Muy bien, Prensita y Max Kilowatt 92, este lindo chiquitito, donde yo les voy a contar un vuelo. Grupo LPG dio inicio al proyecto lúdico educativo Tour Prensita y los Electroguardianes, en el centro escolar Cantón El Carao de De Coluca. Serán 20 centros escolares en los que el cuentacuentos guardadito, la hormiga Prensita y Max Kilowatt, mascota de la compañía eléctrica del sur, compartirán con decenas de niños la lectura de un cuento sobre la prevención de riesgos eléctricos. Esta mañana nos encontramos desde Teco, Lucas, San Vicente, iniciando el proyecto Electroguardianes 2023, a donde beneficiaremos a 20 centros escolares, más de 3.000 niños, llevándoles y sensibilizando sobre tres diferentes temas con nuestro aliado estratégico, la prensa gráfica y Prensita. Diversión, juegos y aprendizaje están garantizados cuando el Tour Prensita y los Electroguardianes, visiten tu centro escolar.